¡Suscríbete al canal! Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. Para sacar adelante un país es importante la confianza. Y esa confianza que tenemos que tener los ecuatorianos en las instituciones financieras. Justamente existe un área del Gobierno Nacional que se dedica a proteger los depósitos de las cuentas corrientes, las cuentas ahorros de los ecuatorianos, denominado COSEDE. Para conversar un poco más del COSEDE de su función, hemos invitado el día de hoy al ingeniero José Antonio Guzmán. Él es el Coordinador Técnico de Mecanismos de Seguridad Financiera del COSEDE. Bienvenido, José Antonio. Virgilio, muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando el día de hoy. Pues es para nosotros un privilegio encontrarnos en esta entrevista y agradecemos el espacio que tenemos. Y pues bueno, estamos aquí justamente para solventar todas las dudas respecto al entorno que tiene que ver la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, que es la COSEDE como tal. Antonio, bueno, me gustaría por favor que le comentes a nuestros televidentes qué es el COSEDE, cuál es su función, para después ir profundizando un poco más porque seguramente hay mucha gente que nos está viendo que ha tenido en algún momento alguna preocupación y este es el momento en el cual puede eliminar esas preocupaciones. Con mucho gusto. Bueno, primero empecemos. La COSEDE es una institución pública creada al amparo del Fondo Orgánico Monetario Financiero hace más de 12 años. Y el único objetivo de la COSEDE es la protección de los depositantes. ¿Por qué? Porque nosotros administramos el Seguro de Depósitos, que es un mecanismo de protección para el ciudadano que tiene sus ahorros en entidades financieras con permiso de funcionamiento y que hayan sido declaradas en liquidación forzosa. Desde luego, dentro de nuestro país hay dos órganos que se encargan justamente de la supervisión y control de las instituciones financieras. Tenemos para el sector privado la superintendencia de bancos que está representada por todos los bancos que tienen a cargo y para el sector popular y solidario la superintendencia de economía popular y solidaria que tienen a cargo todo lo que tiene relación con mutualistas y cooperativas. Cuando estas instituciones emiten una resolución de liquidación forzosa y delegan al liquidador, que forma parte de estas instituciones, de luego, se activa de manera automática el Seguro de Depósitos. Y este Seguro de Depósitos justamente fue creado con el objetivo de evitar esos capítulos completamente nefastos que atravesó nuestro país a finales de los 90, ¿no es cierto?, en donde las personas perdieron sus depósitos de las instituciones financieras que cayeron en un proceso de quiebra o de liquidación forzosa, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que justamente nosotros tratamos de evitar. Ya en más de los 12 años que tiene COSEDE, primero, nosotros ya somos un referente de Latinoamérica, somos uno de los 25 países de Latinoamérica que cuentan con el Seguro de Depósitos como un mecanismo de seguridad financiera. Y adicionalmente, nosotros ocupamos el quinto lugar a nivel de la región con la cobertura de hasta 32 mil dólares que nosotros tenemos con el Seguro de Depósitos. Ahora bien, los ecuatorianos, ¿no es cierto?, cuando atravesaron ese capítulo nefasto de finales de los 90, generó un problema en el sistema financiero nacional, en donde las personas dejaron de confiar en las instituciones financieras de su preferencia. Y eso es justamente lo que nosotros estamos tratando de solucionar y dar esa credibilidad del sistema financiero nacional, indistintamente que las personas se vayan por un banco, una mutualista, una cooperativa. Para eso nosotros es completamente transparente. Y justamente aquí el Seguro de Depósitos va desde el primer centavo que una persona natural y jurídica, es decir, personas como estamos viendo como nosotros, o empresas tienen la cobertura del Seguro de Depósitos siempre y cuando sus dineros los dejen en instituciones financieras legalmente constituidas en nuestro país. Entonces, de esa manera, el Seguro de Depósitos, primero, no tiene costo, se activa de manera automática y cubre a estas personas. Inclusive, miren, vamos a un tema de cifras, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido la importancia y el trabajo de la COSED y por qué nosotros somos una institución sólida que hemos venido trabajando? Y nosotros lo demostramos con cifras. Solo tomen en consideración que el 98% del total de todas las personas que se han beneficiado del Seguro de Depósitos, beneficiarios como tal, o personas o clientes de instituciones financieras que han entrado en proceso de liquidación forzosas han recuperado el 100% de todo su dinero, es decir, la totalidad de su dinero justamente gracias al Seguro de Depósitos, ¿no es cierto? Y básicamente, si se preguntan ¿qué es lo que cubre el Seguro de Depósitos? Pues nosotros tenemos una cobertura respecto a todo el dinero que se encuentra en cuentas corrientes, en cuentas de ahorros y los depósitos a plazo fijo que justamente son los productos bancarios más utilizados en nuestro país. Ahora... Esa es básicamente nuestra carta de presentación. Muy bien, José Antonio, creo que quedó bastante claro. Entonces, bueno, para hacerlo un ejemplo, va una persona, va ahí, pone mil dólares en una cuenta corriente, ese banco se declara en liquidación, o sea, quiebra el banco, y en ese momento, ¿qué pasa? La persona, pues obviamente recordando, como tú decías, lo que había pasado a inicios de los 2000, cuando tenemos, bueno, la imagen clarísima de las noticias, viendo muchas personas llorando, hubo muchas personas incluso que fallecieron por esa situación, a uno inmediatamente se le viene a la mente decir, perdí todos mis ahorros, pero, ¿qué hace en ese momento? En ese momento dice, bueno, existe una institución del gobierno, creada recién hace poco, hace 12 años estamos hablando, creada recién, en la cual me devuelve el 100% de mi dinero. ¿En cuánto tiempo devolvería el dinero el COSEDE? Vamos por partes, Virgilio. Hay que mencionar un tema que es sumamente importante respecto a las crisis financieras. Y los expertos nos dicen que las crisis financieras responden más a la naturaleza humana que a las particularidades de un sistema legal o un sistema financiero. ¿Qué significa esto? Que la responsabilidad de una crisis financiera en mayor porcentaje está en función de las decisiones de los representantes legales de una institución financiera. Obviamente, si nosotros tenemos un sistema legal completamente robusto, adecuado, que se adapta al entorno, las decisiones que las personas, los representantes legales, gerentes, administradores, o cualquier otro título que se les pueda poner, es lo que justamente acarrea una crisis financiera. Y cuando se crea este tema de crisis financiera, obviamente afecta a todos, afecta a los ricos, pero especialmente a los más vulnerables y la clase media que no cuentan con un colchón de contingencia respecto a su dinero, ¿no es cierto? Por eso es lo que usted mencionaba, Virgilio, respecto a los capítulos de finales de los 90, ¿no es cierto? Se incrementó, ¿no es cierto?, en nuestro país todo lo que tiene que ver con la pobreza, se incrementó la pérdida de los recursos como tal, aumentó la migración, ¿no es cierto?, recordemos que ahí justamente muchos de nuestros compatriotas tuvieron que emigrar a países como España, justamente todo eso es lo que nosotros queremos tratar de evitar, incluyendo la devaluación que tenemos. Excelente. Ahí es cuando entra el seguro de depósitos y respondido a su consulta, ¿no es cierto?, de cuánto tiempo nosotros tenemos para pagar el seguro de depósitos cuando se generan estos casos. Primero debemos entender que el liquidador, ¿no es cierto?, la persona que es la nueva representante legal de esa institución financiera que entró en proceso de liquidación y fue nombrada y forma parte del equipo de la superintendencia de banco para el caso de bancos o la superintendencia de economía popular y solidaria para todo lo que tiene que ver con cooperativas y mutualistas, genera un listado de los beneficiarios con el dinero que tenían en esa institución financiera y nos entrega a COSEDE ese listado. Una vez que nos entrega ese listado, COSEDE, de acuerdo a la norma legal, tiene 20 días laborables para realizar el pago del seguro de depósitos. Pero claro, las autoridades de COSEDE justamente preocupadas por la ciudadanía, ¿no es cierto? Porque el ciudadano que perdió su dinero, pues nosotros, como ya lo dije, los más vulnerables y la clase media son los que más se complican en este tema de liquidaciones forzosas. Por eso, el compromiso de nuestras autoridades para tratar de reducir ese tiempo y justamente manteniendo procesos que tengan mejores continuas se ha convertido en un tiempo de cuatro días hábiles para nosotros ya realizar el pago del seguro de depósitos a los beneficiarios. Ese es el compromiso que nosotros tenemos y de nuestras autoridades hacia la ciudadanía para también que ellos estén tranquilos que se cierra una institución financiera que es legalmente constituida en nuestro país, pues una vez que nos pasen el listado a los beneficiarios únicamente en cuatro días nosotros tenemos disponible el pago del seguro de depósitos para que ellos recuperen su dinero de manera inmediata. Muy bien, José Antonio, la verdad, bastante interesante. Vamos a hacer nuestra primera pausa, me gustaría en el siguiente bloque conversar cómo funciona el COCDE, o sea, de dónde sale el dinero de los recursos, etcétera, entonces me gustaría conversarlo en el segundo bloque, ¿te parece, José Antonio? Con mucho gusto, Virgilio. Bueno, es momento de hacer nuestra primera pausa aquí en su programa Mesa Análisis de Economía, vamos a seguir conversando sobre el tema del COCDE y pues cómo podríamos nosotros recuperar el dinero ante una eventual quiebra de alguna institución financiera. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre la importancia del COCDE, que es la institución del gobierno que nos permite a nosotros los depositantes tener la seguridad de que tenemos, valga la redundancia, un seguro en el caso de que alguna institución financiera vaya a cerrar. Estamos conversando, José Antonio, en el primer bloque sobre la importancia del COCDE. Sin embargo, me quedan algunas preguntas, ¿no? viene una persona, pues deposita su dinero X cantidad, resulta que en ese momento pues ya al formar parte de esa institución financiera pues entregando su dinero, esa institución financiera pues cierra y nos decías que el liquidador, que es la persona encargada pues de poner en orden todo y llegar al final y decir, bueno, se cerró todo, ya terminó. En ese momento entrega pues un listado y ese listado se lo entrega a la COCDE y la COCDE si bien tiene en su normativa hasta 20 días pues de acuerdo a la dinámica y a los procesos de mejora continua que ustedes han realizado pues estamos hablando de aproximadamente cuatro días. Ese dinero que a mí me devuelve la COCDE, vamos a imaginar, deposité 5 mil dólares en una cuenta corriente de X banco, ese X banco cierra. Viene la COCDE en un determinado tiempo me devuelve mis 5 mil dólares. ¿De dónde sacó los recursos la COCDE? De acuerdo, a ver, justamente cuando se crea no es cierto la COCDE y el seguro de depósitos, todo esto está desde luego en normativa legal, se establece que las instituciones financieras activas tienen que depositar un porcentaje pequeño del total de los depósitos que tienen, ¿no es cierto? de sus clientes. Ojo que esto es una responsabilidad de la institución financiera. No quiere decir en absoluto que este dinero sale del bolsillo de los clientes de la institución financiera. Entonces, con este aporte que hacen, que es obligatorio desde luego, permite crear justamente el patrimonio que vendría a ser del seguro de depósitos. Y creamos nosotros dos fideicomisos. Un fideicomiso que es del sector privado que aproximadamente supera los dos mil setecientos millones de dólares que sirve justamente con el único objetivo de pagar el seguro de depósitos en caso de que quiebren instituciones financieras como bancos. Y otro fideicomiso que asciende algo más de cuatrocientos cincuenta y seis millones para el sector popular y solidario para el pago del seguro de depósitos en el caso de instituciones financieras como cooperativas y mutualistas. Este dinero no se puede topar absolutamente por nadie si no es únicamente con el objetivo de pagar el seguro de depósitos y ese es uno de los temas principalmente que ha dado la credibilidad que tenemos con el seguro de depósitos actualmente inclusive se han hecho ciertas simulaciones en donde determinan que cada uno de los fideicomisos pueden cubrir hasta el noventa y ocho por ciento de beneficiarios devolviéndoles la totalidad de su dinero. Es así como nosotros manejamos el patrimonio de COSEDE que viene a ser justamente el dinero con el cual nosotros utilizamos para pagar el seguro de depósitos. Claro está. Cuando nosotros pagamos el seguro de depósitos no es que ese dinero se pierda sino que COSEDE lo que hace es prestar ese dinero a la institución financiera que entró en el proceso de liquidación forzosa por lo cual nosotros nos convertimos en acreedores de esa institución financiera y obviamente ahí el liquidador en función de su gestión que realicen ¿no es cierto? Porque cuando al liquidador le entrega a la institución financiera le dan los activos y los pasivos ¿no es cierto? que los activos pues el liquidador va a tener dinero en caja tendrá bienes inmuebles ¿no es cierto? edificios vehículos muebles computadores entre otras cosas y también la cartera ¿no es cierto? Entonces la gestión del liquidador es justamente todos esos activos hacerlos efectivo para cubrir sus deudas que está también ahí desde luego procede en el listado de los acreedores como tal esa es la manera como funciona justamente el seguro de depósitos en nuestro país actualmente Muy bien muy bien José Antonio nunca está de más hacer la pregunta hemos escuchado tanto sobre todo en los últimos años un presidente de la república podría o un ministro de finanzas podría disponer que los recursos de la COSEDE pasen a formar parte del Estado para X Y motivo por algún riesgo sistémico o porque no se le quiere pagar una deuda del seguro social entre otras ¿existe esa posibilidad o está prohibida por normativa? La normativa establece que eso no se puede topar es justamente por eso tenemos los fideicomisos nuestro administrador fiduciario es el banco central el es el quien maneja este dinero y obviamente este dinero no se lo puede topar recordemos también que COSEDE fue creada primero con el expertise de todo este nefasto capítulo histórico financiero que tuvo nuestro país pero también nosotros hemos generado nos hemos nutrido con las mejores prácticas internacionales hay un organismo a nivel mundial que se llama IADIN que es la asociación internacional de aseguradores de repósitos que tiene más de 85 países que forman parte de esta organización es una organización sin fines de lucro desde luego Ecuador es un socio activo y cotizante de la IADIN y el objetivo de la IADIN es justamente mejorar la eficacia de los sistemas de seguro de depósitos mediante la promoción y cooperación internacional entonces ¿qué es lo que hace la IADIN? evalúa revisa a los países miembros y acoge las mejores prácticas para compilarlas y poner a disposición de cada uno de los países y es por eso que nosotros también estamos volcados a la eficiencia como COSEDE respecto al seguro de depósitos porque cumplimos con una serie de normas básicas que la IADIN nos establece como por ejemplo seguro de depósitos limitado ¿no es cierto? que es uno de los temas que es una de las fórmulas más importantes que tienes en seguro de depósitos comparando desde luego cuando había la IADIN ¿no es cierto? tal vez tú y varias personas que nos están escuchando deben recordar en donde la IADIN cuando se crea generan una cobertura ilimitada de los depósitos que inclusive abarcaba a las empresas offshore entonces vamos a darnos cuenta que las offshore en su gran mayoría están en paraísos fiscales y para poder aguantar solventar la pérdida de esas instituciones financieras deberíamos tener pues un patrimonio sumamente elevado es de conocimiento general que en los paraísos fiscales se mueve una gran cantidad de recursos por instituciones financieras inclusive se habla que hay instituciones financieras cuyo patrimonio pueden pagar los presupuestos fiscales de varios países pequeños como el nuestro entonces eso es justamente lo que nosotros tratamos de evitar de que pase ¿no es cierto? de tener un control de tener una generación de mejores prácticas obviamente amparados en este paraguas de este organismo institucional sumamente importante a nivel mundial y es la fórmula que nos ha dado también una serie de herramientas para que nuestro proceso ahora esté estable hayamos cubierto el 98% de los beneficiarios devolviéndoles la totalidad de sus recursos ¿no es cierto? y siendo también una de las instituciones de la región importantes por la manera de cómo hemos manejado estos temas y obviamente dentro de esas mejores prácticas te dice que los gobiernos centrales no pueden topar los recursos o los patrimonios de los administradores del seguro de depósitos porque al momento que pasa eso ahí viene justamente una pérdida de credibilidad y la credibilidad es algo que se puede perder a la noche a la mañana pero nos ha costado muchísimos años tratar de actualizar ¿no es cierto? de mejorar esa credibilidad que nos dejó antes de la la AGD con ese manejo inadecuado que fue que desde luego y es muy importante estipular esto la COSEDE no es la AGD la COSEDE es una institución completamente distinta a la AGD la AGD cerró e inclusive se generó un fideicomiso que pasó para el Banco Central y posterior a eso se genera la COSEDE muy bien muy bien José Antonio creo que está bastante claro es momento de hacer nuestra siguiente pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía a regresar me gustaría José Antonio que conversemos obviamente de qué pasa con aquellas instituciones que no no están debidamente legalizadas ¿no? creo que ese punto es importante y hay mucha gente que también quisiera escuchar sobre eso entonces vamos a hacer nuestra siguiente pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía recuerden que pueden seguirnos en Facebook UCSGTV y en Twitter UCSG-TV ya volvemos Mesa de Análisis de Economía Mesa de Análisis de Economía Mesa de Análisis de Economía Mesa de Economía Mesa de Economía El día de hoy estamos conversando junto al ingeniero José Antonio Guzmán que es coordinador técnico de Mecanismos de Seguridad Financiera de la COSEDE José Antonio habíamos hablado muy bien cómo funciona la COSEDE de dónde sale el dinero cuáles son los mecanismos que tienen que seguir pero también es no se puede dejar de preguntar que hay mucha gente que no confía todavía en en las instituciones financieras sino que confía su dinero a otro tipo de instituciones probablemente más allá por un tema de confianza probablemente por un tema de generar dinero rápido generar dinero fácil haz de cuenta que tú agarras mil dólares lo pones en el banco al terminar del año crecerá muy poquito pero si esos mil dólares lo pusiste en alguna otra en algún otro tipo de no podríamos llamarlo institución pero podríamos llamarlo pues organismo conjunto de personas no sé de repente ya esos mil en un mes son dos mil entonces me gustaría específicamente hablar de cuál es el papel de la COSEDE frente a estas situaciones en las cuales los ecuatorianos confían su dinero a una institución que no está legalmente formalizada desde luego Virgilio mira nuestro primer papel y el más importante es justamente acudir a estos espacios en donde las personas puedan escucharlos y puedan saber cómo funciona el seguro de depósitos ¿no es cierto? difundir la información respecto al seguro de depósitos entonces la COSEDE dentro de su plan de comunicación pues tiene socios estratégicos que tenemos la academia en donde hemos dictado una serie de cursos estamos terminando un curso con la Policía Nacional tenemos una serie de entrevistas a nivel radial y esa es la manera aparte de claro de nuestras redes sociales publicar información respecto al seguro de los depósitos para que la ciudadanía se eduque ¿no es cierto? eso es lo más importante una educación financiera básica y respecto a lo que tú mencionas ¿no es cierto? de justamente estas instituciones hay que recordar algo que es muy importante ¿no es cierto? la información está en la red y hay que entender que una institución financiera puede pagar hasta el 10% en unos casos muy muy básicos dependiendo el monto que se deje en pólizas hasta el 10% anual de interés ¿eso qué significa? que ni siquiera el 1% mensual ganamos de interés ahí es cuando justamente esta viveza de algunas personas ¿no es cierto? escrupulosas que quieren justamente estafar generan este tipo de enganches en donde le dicen mira dame mil dólares y en una semana yo te doy el 10% de interés o te doy el 20% de interés o te duplico en tres meses entonces ahí hay una herramienta sumamente importante y fuerte que ha tenido siempre la corporación de seguro de depósitos de la cocede que es justamente una consulta en nuestra página web nuestra página web es www.cosede.gov.es en donde las personas pueden consultar la cobertura del seguro de depósitos de una institución financiera ¿qué significa esto? que si yo tengo dudas ¿no es cierto? y tengo viene una empresa que es dame ahora que está de un poco de moda big money y yo ingreso en la página web de Cosede y pongo big money el sistema automáticamente me va a validar primero si es una institución financiera legalmente constituida y segundo si es que cumple con esto me va a decir cuál es el monto máximo de la cobertura obviamente del caso de big money pues el sistema no va a encontrar ningún resultado y ahí ya viene la alerta ¿no es cierto? el número rojo de que no confíen en esa institución financiera su dinero pero desde luego si es que para poner otro ejemplo yo pongo no sé la cooperativa de ahorro y crédito patito feliz para poner un ejemplo nada más y el sistema me arroja la información yo sé y puedo tener la confianza de dejar mi dinero en esa institución y sé también que si por algunas razones esa institución liquida o quiebra futuro mi dinero tiene la protección del seguro de depósito es importante el dinero cubre la protección del seguro de depósitos para cuentas de ahorro cuentas corrientes y los depósitos a plazo fin ¿no es cierto? esa es la manera donde justamente nosotros podemos tratar de confiar en las instituciones financieras sea banco mutualista o cooperativa y evitar estos fraudes porque lamentablemente a veces como bien lo mencionaste Virgilio la gana o más bien el ganar dinero rápido en menor plazo hace que la gente confíe en este tipo de negocios que son completamente fraudulentos y recordemos que esto ha estado vigente en la vida del Ecuador durante muchos años no es que solo es el caso de Limone ya sabíamos de algunos notarios que hacían justamente estos temas y así podríamos denumerar una serie de casos en nuestro Ecuador que lamentablemente por una ley de menor esfuerzo las personas confiaron su dinero allí y obviamente lo perdieron completamente excelente muchas gracias José Antonio realmente ha sido una entrevista bastante didáctica y que debería darle la seguridad a todos nuestros televidentes de que confíen en las instituciones financieras no solamente porque están conformadas por gente técnica sino también porque tienen un seguro un seguro que no pagamos los ecuatorianos sino que sale de las propias arcas de las instituciones financieras pero que nos da la tranquilidad de que nuestro dinero está en buen recaudo muchas gracias José Antonio por habernos acompañado el día de hoy muchísimas gracias a ti Virgilio y nada más recordar a las personas no es cierto hay que confiar en las instituciones financieras revisen la página web de ECOCDE para saber qué instituciones cuentan con la cobertura del seguro de depósitos y también lo que escuchó hoy por favor compártalo con sus familiares y amigos porque de esta manera nos vamos a poder a comprender de mejor manera la educación financiera y vamos a estar tranquilos quitándonos de ese peso de encima que es la preocupación de que si una institución financiera quiebra yo pierdo mis recursos muchísimas gracias por el espacio bueno nuevamente te agradezco mucho José Antonio y les agradezco también a ustedes queridos televidentes por acompañarme semana a semana aquí en su programa Mesa Análisis de Economía recuerden los espero el próximo lunes para seguir conversando temas de interés nacional hasta pronto Mesa Análisis de Economía